Saludos amigos, amigas Aquí estamos otra vez, Severiano Guerrero Estilo Severiano Hoy les vamos a hacer unos taquitos de cachetes Señores, señores, cachetes Este son 7 libras 27 gramos Viniciendo como 3 kilos y medio 3 kilos y medio de cachete Taquitos de cabeza Cachete, cachete de res De res, señores, puro cachetito Se me atrojaron los taquitos Entonces dije, les voy a hacer los taquitos de cachete Ya tengo unos taquitos en mis videos que son de Lengua Luego les voy a hacer otros que son de labios Pero estos son de cachete Ok, ahorita la voy a enjuagar Que aquí tengo la olla para enjuagarla Lo que le voy a poner a la olla Con el cachete adentro Es una cebolla Dos cabezas y ajo Esas las voy a cortar por mitad A ver si se mira bien Así Y las voy a echar a la olla Le voy a echar un puño de hojas de laurel Siete, ocho hojas de laurel Sal al gusto Lo dejamos cocinando como por unas dos, tres horas Dos horas y media, depende Esto lo voy a hacer afuera Aquí nomás estoy haciendo ahorita lo que Está aquí adentro Pero lo voy a cocer afuera Para que no se me ponga mi casita caliente Ahí afuera lo voy a cocinar Y Pues deje enjuago la carne Cachete Para hacer mis taquitos Bueno, como aquí ya pueden ver Ya empalé la carne Ya está enjuagadito Ok, la voy a poner Hay que tener una empaladita la olla Voy a poner mi carnita aquí Y le voy a echar Su cebollita En cuatro pedazos Ahí está Ahí están los ajos Un bunche de laureles Son como Unas siete hojitas, ocho Voy a echarle un poquito más Para que sepa bueno Sal al gusto Unas tres cucharadas de sal Ahí está Hasta que quedó bien cubiertita la carne A ver si se mira Ahora si tengo agua buena Ahí le voy a echar el agua hasta que se tarte Hasta que se tarte la carne Un poquito más Ahí está Hasta que quedó bien cubiertita la carne Quizá le pueda faltar sal Tres cucharaditas Yo creo que le voy a echar un poquito más Se ve bastante agua Una más Cuatro cucharadas Miren, de estas Entonces esto Ya lo voy a salir Salud señores Está caliente para acá para San Diego Bueno donde yo vivo el cajón Siri Está como así en Usted está caliente Aquí en la casa no, aquí está fría Pero afuera se está caliente Me levanté tarde ahora Me voy a alcanzar Bueno, aquí ya tengo la olla con la carne Lo que voy a hacer, la voy a poner allá afuera Van a ver como lo voy a preparar La voy a dejar allá como por dos horas con leñita La voy a hacer con leñita Ya cuando esté, pues preparamos unos taquitos Aquí tengo unos frijoles de olla, miren Aquí siempre hay frijoles de olla La lumbre A ver que está Estoy feo Ahí está No más que agarre, pongo la olla Y unas dos horas y media cocinando la carne Pero aquí, que se caliente lo que sea, no importa Tiene que agarre bien, ahorita voy a traer la cazuela Y a empezar por dos horas señores Cuál es lo que le eché Sal al gusto, dos ajos Dos cabecitas de ajos Hojas de laurel, siete, ocho hojas de laurel Una cebolla Picada en cuatro rajas Y es todo, fáciles Espero que tengan su salsita lista Sus picolitos, para que los comiden Como ustedes quieran De hecho su cilantro, su cebollita Y su salsita arriba Tacos de cachete señores Ahí está, ya voy a agarrar la lumbre Y ahorita ponemos la olla Ahora sí, vamos a ponerla ahí Ahí la vamos a dejar Ponemos su tapadera y ya estuvo Aquí la vamos a dejar Miren, ay que chulada de carne Pero ahí se ve, está caliente para acá señores Ahí la vamos a dejar que se cosa bien cocidita Ahí está Mientras, les voy a enseñar Mi cocinita Que estoy preparando Pero pues también falta Miren Ahí tengo mi cocina donde hago mis taquitos Más que Ahí está la estufa La plancha La que tengo una campana que va a ir arriba El zinc El recuperador Ahí está Ya mero va a estar lista Al pasito Y pues ahí vamos Mientras me voy a dedicar aquí a limpiar ahorita Aquí está muy sucio Pero ahí están los taquitos Miren Ahí están Ya miren nomás Que bonito se ve la lumbre Así va después de Una hora Veinticinco minutos Ahí está Ya casi mero Una media hora más Lleva una hora y media Aquí ya más o menos Ahí está Le meten el cuchillito Miren Como se miraba Me encandila el sol Pero ahí está Ahí si vieran que bonito huele Jajaja Tienen el juguito Los ajitos Ahí está Ahí lo vamos a dejar Una hora más Al pasito Al pasito Señores Jajaja Que chulada cocinar aquí afuera Aquí voy a picar mi cilantro Mi cerbollita Y tengo mi salsita Roja Que está en mis videos Para que la busquen Son Salsa De Árbol Chile de árbol Se llama Salsa chile de árbol Para que la busquen Ahí está mero Ahorita ya los voy a picar Voy a chequear mi carne Para que vean Ya lleva dos horas Y vamos a chequearla A ver cómo va Dos horas lleva señores Ahí está Que chulada ahí nomás Vamos a chequearla Ya está Ya entra el cuchillo Fácil Entonces aquí Tomo la voy a dejar otro Otra media hora más Porque Yo lo que quiero Es que dure la carne Que esté bien Blandita señores Ya está blandita pero Ay carajo Ay carajo Cómo me sigue el humo Gracias Dios por hacerme tan feo Qué chulada ahí El humo sigue a los feos Miren nomás Ahí está Qué chula Vamos a probarla A ver qué tal sabe mero La voy a agarrar Le falta un poquito de sal Le vamos a echar un poco de sal Otro puñito de sal Para que lo prueben ustedes Que vean Y que lo hagan Pero miren Ahí está No se cae No se cae No se me asusten Yo pienso que Como una media hora más Y ya está Ya está listo Ahí lo está Miren Vamos a Ya que esté Como una de las 25 minutos Ya va a estar Voy a hacer los taquitos Para sacar el video Para hacer el video Para que vean Se llevó Lleva dos horas Lo vamos a dejar unos 20 25 minutos más Para que quede bien Suavecita la carne y picar Y ahí está Que chula Miren 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 nomás Miren como se deshace Miren Vamos a probarla Está muy rica Ok, se llevó dos horas 45 minutos Bien fácil de hacer Para que ya ven Miren ustedes Lo que va a pasar aquí ahorita Es que ya voy a preparar los taquitos Para sacar lo último de los taquitos Pero si está bien rica señores Sabe hasta humo A humeada Sabe a humeada Miren para que vean Miren nomás Miren nomás Que chulada Miren A veces me mira bien Aja Quítate por allá Miren nomás Miren nomás Esa es pura carnita señores Señora siri Bien rica que quedó Entonces Así quedó todo el video Nomás quedan los taquitos Para enseñarnos como Los vamos a hacer Y es todo Pero está lista la receta Para que vean Que tan fácil de hacer Para que la haya Bueno Después de dos horas y media Así quedaron los taquitos Vamos a picarla Bien picadita los taquitos de cabeza Ahí está Está caliente Ahí está Vamos aquí en el plato Ay 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 Está caliente Ahí está Ahí está Su salsita Su salsita roja que ahí está en mis canales para que la busquen Salsas en chile de agua Ahí está Ahí está Ahora vamos a hacer Un platito con frijolitos de roya Miren nomás Qué chula de lengua de cabeza Fue lo mismo Fue lo mismo Y lo mismo Cabeza roja Ahí está Miren Vamos a echarle su salsita arriba Filantrito Y su limoncito Ahí está Ahí está Un chile Se quedaron unos taquitos miren De cabeza Frijolitos de roya y su carnita de cabeza Para que los miren miren Más que chuladas A ver vamos a ver Ok Ahí se los ponemos Para que los sigan Adiós Bye bye